A seis días de conmemorarse el cuarto aniversario de la rebelión de abril de 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó una nueva ola represiva contra opositores, líderes comunitarios, músicos y productores musicales. Confidencial contabilizó este martes 12 de abril cuatro arrestos, siete allanamientos y tres asedios a viviendas en Managua, Nueva Segovia, Tipitapa, Masaya y Somoto. El régimen orteguista detuvo en Managua a al menos cuatro músicos y productores que participaron el pasado 2 de abril en el concierto del 15 aniversario de la banda Monroy y Sumernesh, en el que supuestamente se elevó una crítica contra el régimen Ortega Murillo. Josué Monroy, integrante de Monroy y Sumernesh, fue detenido la tarde de este martes en su vivienda ubicada en Altamira, en Managua. También fueron detenidos el productor musical Leonardo Canales, director de La Antesala, Xochitl Tapia y Salvador Espinosa, gerentes de Saxo Producciones y managers de la banda Monroy y Sumernesh y Milly Mayuk. 133 migrantes de Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre ellos 15 menores no acompañados, fueron encontrados hacinados en el contenedor refrigerado de un tráiler en el Estado mexicano de San Luis Potosí, en su camino por llegar a Estados Unidos, informó este martes el Instituto Nacional de Migración. Del total de migrantes, 127 provienen de Guatemala, 4 de Nicaragua y 2 de Honduras. Los cuatro nicaragüenses eran miembros de un mismo núcleo familiar y quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Los viajes hacinados dentro de camiones o trailers son una de las formas más peligrosas que usan los migrantes para cruzar clandestinamente a México rumbo a Estados Unidos. La nicaragüense Clorinda Alarcón falleció el pasado 6 de marzo en México, cuando coyotes dejaron abandonado el tráiler en el que eran trasladados alrededor de 400 migrantes. Familiares de los presos políticos detenidos en el Chipote denunciaron la irregularidad en las visitas a sus seres queridos, una clara violación a sus derechos humanos. Durante 11 meses de encierro, los presos políticos en el Chipote han recibido apenas seis visitas de sus familiares. La primera se dio después de 95 días de encierro y después han tenido visitas con márgenes de 45, 41, 35, 18 y 55 días. El esposo de la presa política Zuyen Barahona, César Dubois, destaca también la prohibición de visitas de los hijos menores de edad, como es el caso de su hijo de cinco años. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea la historia completa sobre las irregularidades en las visitas a los presos políticos en el Chipote. El experto en educación Ernesto Medina aseguró que cuatro universidades estatales se repartirán una buena parte del 6% constitucional del presupuesto de la República con la reforma a la ley de educación impuesta por el sandinismo. La UNAM Managua, la UNAM León, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Agraria serán las universidades que se despacharán hermoso el 6%, dijo Medina a confidencial. El académico comentó que desde su punto de vista, las cuatro universidades estatales se quedarán con buena parte del presupuesto que antes era destinado a la UPOLI, que fue confiscada por el régimen, y a la UCA, que fue sacada del Consejo Nacional de Universidades con la reforma a la ley. La Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, que ahora es la única universidad privada en el CNU, no reemplazará a la UCA, ya que esta casa de estudios ya pertenecía a esta organización y tenía asignado parte del 6%. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos la más reciente edición de la Última Mirada News con Juan Carlos Zampier titulada Rosario Murillo y sus vacaciones victoriosas y Ortega el emprendedor.